Vamos a 36 minutos de la mañana, continuamos con más de Agenda de Éxitos y hoy en Dime lo que comes, dame tu receta, tenemos a un invitado de lujo, al actor y humorista Emilio Lobera, Emilio Alejandro Lobera Ruiz, nacido el 31 de agosto de 1961 para más señas, humorista y actor de televisión, teatro, doblaje, conocido por su participación sobre todo en el programa como Radio Rochera y otros muchos que fueron muy muy exitosos en la televisión venezolana y bueno, por haber realizado también el doblaje de muchísimas voces en la serie animada, por ejemplo, La Isla Presidencial o por ser el conductor de otro talk show humorístico como fue Misión Emilio, Emilio, qué gusto tenerte en Agenda de Éxitos el día de hoy, poder compartir los gustos y disgustos de Emilio Lobera a la hora de comer, pues muy bien, estoy también con Albani Lozada, está también allí en la en la línea telefónica. Hola Emilio Alejandro Hola Albani más Josefina. Josefina, ajá, sabía, la pegaste o de verdad que lo sabía. O Josefina le queda bien a cualquier cosa, pues. Ah, no, a cualquier cosa no. ¿Cómo estás Emilio? Es como la gente, las mujeres en Venezuela que se llaman María Algo. Si el algo es muy feo, entonces dicen María. Es sospechosísimo. ¿Cómo te llamas? María López. Pero María te pusieron nombre de personaje de telenovela a Emilio Alejandro, es así como el galán, ¿verdad? Es un nombre de... Sí, digamos que por lo menos para darme alguna ayuda. Mira Emilio Alejandro, ¿y qué comía Emilio Alejandro Lobera Ruiz cuando estaba chiquito? Cuando... A ver, ¿hay algún sabor, algún aroma que inmediatamente te conecta con tu infancia, Emilio? Arroz con salchicha picada. Ajá. Muy bien, pero suena bueno. No había sino para eso. Yo creo que no había ni para la salsa de tomate, pero arroz con salchicha lo que yo me acuerdo estaba muy niño. Ahora, yo les tengo una receta que es el desayuno de la abuela. Pero eso no lo va a contar al final. Sí, sí. Ok. No, no. Al final. Ajá. Porque tengo otra receta. Ah, bueno, no, entonces cuento el de la abuela. Deli. Pero el desayuno de la abuela es muy sencillo. A ver. Usted se llama los bollitos de la abuela. Ajá. Usted agarra las hayaquitas, hace unas hayaquitas o unos bollitos, pero el agua la la meten a la licuadora con un pimentón, pimentón rojo. Ok. Ajá. Y entonces la abuela con un poquito de sal, el agua y el pimentón rojo, y con esa agua es que amasas. Ajá. Y haces tus bollitos. Ah, es un secreto. Ajá. Cuando están listos los bollitos, los picas y los pones en un plato hondo. Le echas mantequilla, queso blanco rallado y leche caliente. Lique. Qué divino. Qué divino. Sí, con la leche caliente. Eso le saca a uno a calor de hogar. Pero eso no se pone como agua a la masa, si le pones leche después, ¿no? Te lo comes rapidito. Sí, sí, queda como un medio atol, medio buru en algunas partes, o sea, pero se va, se va haciendo un caldo divino. Ah. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ajá, Emilio. Y ya nos dijiste que ese es tu desayuno favorito o no, o no era tu desayuno favorito. Sí lo era, ese desayuno de la abuela. Bueno, sí, yo creo que era mi favorito porque el resto era pan, mantequilla y café con leche que ya no, no consumo, ¿no? No tomo café, ni menos café con leche. ¿Y por qué? ¿Por razones médicas o te dejó de gustar o te ocurriste? No. Yo soy... Abandonaste los lácteos. Soy adicto. Yo soy adicto a no ser adicto. Ah, está bien. Muy bien. Y cualquier cosa que te genera adicción lo reaccionaste. O sea, yo no me aficiono a absolutamente nada. O sea, si a mí me falta agua, yo dejo de tomar agua, no importa. O sea, no, 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 no quiero depender de algo. O sea, a mí me me sorprende mucho la gente. Ay, yo sin café no funciono. Yo en la mañana me da dolor de cabeza, soy de mal humor. Odio esa estupidez. Sí, sí, sí. La odio. Pero ocurre. O sea, no puede ser que una adicción modifique tu comportamiento, sobre todo para con los demás. Entonces me maltrates porque no hayas tomado café. Y entonces cuando te tomes el café, aquí no pasó nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, tú no estabas bravo, brava. ¿Yo? Bueno, no, pero me maltrataste, me insultaste. Ay, pero es que él no había tomado café. Tienes razón. Que provoque es darle. Mira, lo que estás buscando es una excusa para, bueno, para dejar salir todos sus demonios y luego echarle la culpa al café, ¿no? Eso no es así. Sí. Pero si tienes preferencias, por ejemplo, por el dulce o por el salado, más allá de cualquier adicción. O sea, eliminemos la palabra adicción. ¿Tienes preferencia por el dulce o por el salado? Bueno, siempre comí más salado que dulce. Después de viejo he tolerado los postres. Pero antes no era aficionado a los postres. Y a toda hora o no, porque hay quienes tenemos, por ejemplo, gustos por horas. O sea, para mí la mañana es desalado. El dulce me provoca en la tarde, pero yo desayunarme de una torta, eso no me provoca. Me provoca una cosa más bien salada. Bueno, no, 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 no me preocupa. No, no, no. Como salado, como dulce en la mañana. O sea, no me comería, no desayunaría con una, un tres leches. Ni, ni. Y aparte después me comería un quesillo, no. Yo podría desayunar, almorzar y cenar tres leches. Sí, bueno, yo creo que el dulce está asociado con lo femenino. Sí, ¿por qué es como eso? O sea, porque yo conozco una amiga. Mira que Unai es muy dulcero. Pero yo conozco una amiga que era muy dulcera, pero se metió a una dieta y no rebajaba. Y entonces yo la veía abriendo un papel de aluminio con media zanahoria y un ajo porro hervido para almorzar. Y la seguía viendo igual de gorda y no rebajaba. Hasta que un día abrió la gaveta de su escritorio y conseguí un pote de Nutella de litro y medio. Con una cuchara sopera al lado. Con el frenazo de Nutella, ¿sabes? Y que se metía a la zanahoria en la Nutella y se la comía. Yo creo que era una adicción real, pero culta, ¿me entiendes? O sea, digamos, todas las adicciones son malas menos la tuya. Claro. Era una adicta de clóset. Exactamente. Se comía chocolate para escondida. Yo no entiendo qué me pasa, que yo hago dieta y dieta y sigo engordando. Y se bajaba ese pote de Nutella semanal. Claro, me acuerdo. Nadie le había contado que es que lo que se come escondida también engorda. Sí. Eso es como... Hay un cuento muy famoso de Honorio Torrealba. Ajá. Honorio Torrealba cayó enfermo. Y él, en primera instancia, lo curaron. Se mejoró muchísimo. Y, de hecho, vivió muchos años después de su enfermedad. Sí. Entonces, cuando salió de la clínica, dice, ¿qué te dijeron los médicos? Y dice, bueno, ellos me dijeron tres cosas, pues. O sea, había tres médicos. Uno, el más viejo, me dijo, no puedes tomarte ni un palo más nunca, ni comer picante, ni cero grasa por el resto de tu vida. Y había otro que me decía, o sea, el alcohol ni pensarlo. Lo puedes comer, bueno, de vez en cuando, y qué sé yo, y si, bueno, si te vas a comer un poquito de picante, pero un picántico suave, pero no todos los días. Y el tercero, el tercero era un hombre joven muy, muy inteligente. Yo creo que era muy superior a los otros dos, porque él me dijo que yo podía echarme palo, pero por lo menos, o sea, los fines de semana y eso, un día sí, un día no. O sea, uno elige el médico que le dice lo que uno quiere oír. El que le acomoda, el que le acomoda. Emilio Lobera es nuestro invitado especial el día de hoy en Dime lo que comes, dame tu receta. Hasta ahora, Emilio, te pedimos, por favor, sigue ahí en la línea telefónica, que en breve vamos a seguir esta conversación contigo, pero hay que cumplir, hay que cumplir con este corte musical. Y en breve regresaremos con más de este invitado tan maravilloso que nos alegra esta mañana en Agenda Éxitos. Dime lo que comes, dame tu receta, en Agenda Éxitos. 11.52 minutos de la mañana, seguimos conversando aquí en Agenda Éxitos con Emilio Lobera, actor, humorista de nuestra sección Dime lo que comes, dame tu receta. Bueno, recordamos hace algunos minutos a Honorio Torrealba. A ti, Emilio, ¿la arepa te gusta con hueco o sin hueco? Bueno, ¿tienes alguna maña a la hora de comer ese tipo de cosas? Estamos recordando a Gregorita, aquí afuera del aire. No, bueno, obviamente la arepa con hueco es la arepa frita, porque digamos, la arepa frita se dora muy fácilmente y es muy probable que no se cocine en el centro. Entonces, antes de que se queme, se le abre el huequito y se empieza a dorar de adentro hacia afuera y hace una arepa un poco más... Más crujiente, completa. Claro. Exacto. Ay, qué maravilla. Pero me gustan ambas. Ok. Con hueco y sin hueco. Mira, Emilio, ¿y si vas a ver una película, con qué la acompañas? Definitivamente con Cotufa. Ay, sí. Con Cotufa, o sea, digamos que la Cotufa está hecha para eso, porque tú puedes tomar la Cotufa con la mano sin quitarle la vista a la pantalla. Exacto. Este, digamos que si viene en una latica de esa, perdón, en un vaso de esos grandes, que tiene bastante Cotufa, tú no vas a pelar el hueco, pues. O sea, aunque tenga la vista en la pantalla, vas a meter la mano dentro del vaso para tomar las Cotufas. Y por otra parte, no suena, no está metida en papel celofán y no molesta tanto a los demás. Es verdad. Pero ¿te ha pasado, Emilio, que te ahogas en plena película con una de esas Cotufas y no puedes parar de toser? Este, no, tú sabes que las Cotufas pueden producir eso, pero lo peor es el maní o los frutos secos, las almendras, el pistacho, ese tipo de cosas. Eso es lo peor para quedarse mudo y en un ataque de toque. No, lo terrible de las Cotufas es cuando una conchita del maíz se te mete entre dos dientes o entre el diente y la encía y aquello puede quedarse allí el próximo mes y medio. Por lo menos la sensación es que tienes algo incómodo en los dientes. Y dolor, porque te separa los dientes y te produce, pero claro, ahí, 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 y lo dental. Claro, también. Mira, las Cotufas dulces, por cierto, hay gente que le parece un horror eso de comer Cotufas dulces. Una de por eso, no como muy de moda. Oye, creo que en el aeropuerto de Panamá, en el aeropuerto de Costa Rica, hay una franquicia de Cotufas de sabores, no solamente dulces. Ajá. Los dientes son muy sabrosas. Y a mí, a mí poco me gusta el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el colorante, ¿no? Es decir, Juan, no, no tanto porque sepa que es malo para la salud, sino que me molesta la mancha. No sé si te acuerdas aquel chiste, este, el tipo que fue al, 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 al urológo para quejarse de que su, su órgano sexual tenía un color amarillento. Ay, por Dios. Y entonces el tipo después que lo ocultó, y le dije, ya le tengo la solución, es que cuando vea porno no coma chito. Mira, antes, antes de que los amigos de Panamá, tenés que nos pongan el programa. Que no estamos en la sala de la casa, Emilio. Eso estuvo al límite, eso estuvo al límite. Mira, mira, al borde, al borde, estás caminando en el filo. Emilio, ¿hay alguna cosa que comas como que te encante, pero te sientes muy culpable después de comerlo? Por, no sé, por, por, no sé, porque te engordes, porque no sea bueno para la salud, o que comes, que tomes, o lo que sea. Pero hay esos placeres culposos que siempre cajas en la tentación, pero, bueno, pero te cuesta asumirlo. No, como te dije, hay cosas que me gustan mucho, pero no las como constante y sistemáticamente. Ok. Me gusta mucho el chicharrón, me gusta mucho el jamón serrano, me gustan mucho los pistachos, me gusta mucho el coco tierno, el maíz, la mazorca de maíz hervida. Me gusta mucho el queso, todo tipo de queso blanco, queso venezolano, me gusta mucho. Pero nada de esto que te estoy nombrando los compro y los consumo sistemáticamente. Ok. Si me tropiezo con ellos, los disfruto mucho. Ok. ¿Y qué es la cosa más rara que te has comido en tu vida? Bueno, una vez fui a hacer una serie de espectáculos en Australia, y es constante que cuando uno va a visitar comunidades venezolanas en otros países, lo primero que te llevan es a comer arepa. Claro. No entiende, porque se sienten contentísimos de que ahora sí lograron el sabor del queso de mano, ahora sí lograron la consistencia de la cachapa. Entonces, como tú vienes con el paladar fresco, entonces tienes que probarla para darle la bendición. Claro. Claro. Entonces, yo me eché como dos días para llegar a Australia, y cuando llegué allá, me llevaron una arepera. Y entonces, ahí sí no me aguanté y te lo dije, oye, vale, yo me comí una arepa en el aeropuerto. O sea, llévame a comer algo de aquí. No sé, sí. Koala, por ejemplo. ¿Tú quieres comer algo de aquí? Sí, y me llevaron para un restaurante que era temático de un famoso forajido del lejano oeste de Australia. Y que el tipo se ponía, era famoso porque se ponía una armadura y se caía a tiros con la policía y no lo podían matar porque las balas le rebotaban. Entonces, en ese restaurante me sirvieron un plato de degustación que era avestruz con caimán o cocodrilo, con cabra montesa, con guadabí, que es un canguro que se come y no sé qué otra cosa. Y bueno, me pareció bastante extraño. ¿Y qué tal? Se te iba a preguntar la experiencia. Yo una vez comí, antes había un restaurante, no sé si sigue existiendo, creo que no, aquí en Caracas, que era al Le Petit Bistro de Jack, aquí en Las Castellanas. Y una vez comí avestruz y lo que me llamó la atención es que la carne parecía res, o sea, era roja completamente. Yo me esperaba una carne blanca, tratándose de una ave y tal, pero no. Exactamente, carne blanca, roja. Yo comí también una oportunidad, como unos medallones de avestruz y hamburguesas de avestruz. Y en realidad es como que hicieran una mezcla de res con pollo. Sí, sí, era una cosa rara, completamente. Oye, pero qué sabor es tan exótico, yo creo que lo más raro que he comido yo es chivo. ¿Qué pasa al bani? No puede ser. Mira, ¿y no comerías o que te ha tocado comer? Yo no dudo, yo no dudo que ahorita el chivo es exótico. Bueno, ahora es exótico todo, Emilio. Aunque es un manjar en el sur y el chivo en coco. Mira, y algo que te hayan servido y que por educación a lo mejor no tuviste que comértelo, pero que no era de tu agrado, o que jamás comerías por muy mal rato que pases al decirle a la persona, mira, yo de eso no como, no sé, ¿tienes algún plato así que tengas la versión? Hay dos alimentos que definitivamente mal preparados son muy desagradables. Por ejemplo, lengua e hígado. Sí. La primera vez que yo probé lengua era algo realmente desagradable. Ok. Y decidí no comer más porque era la única que había probado y me parecía que yo sabía así. Un día me invitaron a que sea un amigo alemán que su especialidad era lengua en salsa. Y yo dije, no, no, yo no quiero, pero ¿por qué? Esa es la especialidad. No, no, pero es que en realidad, pero pruébala. Es que yo una vez ya la probé, pero no la has probado de esta tal cual original alemana. Dice, bueno, dame acá exquisita. Ah, ok. Te gustó. Entonces, sí, cambié. Oye. Era un problema de la preparación. La preparación está la diferencia. Así es. Emilio Lobera, danos tu receta. Mi receta. Bueno, yo tengo varias recetas. ¿La quieren una barata para tiempos difíciles? Bueno, esa está bien. Lo que pasa es que en realidad... Mira, una que dure un minuto porque ya nos tenemos que despedir. Le voy a hacer una caótica de Ángel Losantos. Si usted tiene mucha hambre y no tiene que brindarle a su familia o a una fiestica con algunos borrachos que usted tenga en su casa, agarre unos espaguetis y dos latas de pepitonas en salsa picante. Ajá. Usted tira las pepitonas con todo y lo que trae la lata en un sartencito y lo calienta. Cuando ya esté medio hirviente le echa una lata de crema de leche. Uf, pero eso suena bien. Y cuando usted revuelve eso y esa es la salsa que le echa al espagueti y se acordará de mí. No lleva más nada. Y no le ponga queso. A eso no se le pone queso. Nada, nada. El pescado no va con el queso. Pero eso es como de emergencia, pero suena buenísimo, ¿no? Suena buenísimo. Si te llegó alguien de repente a la casa, nos tienes que preparar y resuelves con eso. Claro, si tienes las pepitonas en tu casa. Es lógico porque fíjate tú que el picante, cuando la gente se picó con un picante fuerte y quiere quitarse la sensación, no sirve agua, no sirve cerveza, no sirve refresco, no sirve jugo. Sirve solamente leche de vaca. Entonces, cuando usted le echa crema de leche a unas pepitonas picantes, pues el picante reduce su poder y queda un picocito sabroso. Este fin de semana yo voy a preparar eso. No quiere decir que me vaya a pasar de tragos. No. No, no, no. No es conveniente. No, no, no. Porque no lo vas a disfrutar, pues. Pero si estás en tu casa, ¿cuál es el problema? Yo no veo. No salgas a manejar ni salgas con gente extraña. Exacto. Así lo voy a decir a mi esposa. Emilio, un millón de gracias por habernos dado estos minutos tan agradables, haber compartido con nosotros tus gustos y gustos gastronómicos. Y para mí, un placer, sobre todo porque me encanta tener la oportunidad de ser entrevistado por gente que admiro y que respeto. Ah, qué broma, qué bueno, qué bueno. Igualmente, la admiración y el cariño es mutuo. A mí, como decía Zapata una vez que lo condecoraron, lo condecoró Carlos Andrés Pérez. Y entonces, Carlos Andrés, cuando le pone el collar de la condecoración, le dice, ¿quién iba a pensarlo, Zapata, que yo lo iba a condecorar? Y Zapata le dijo, no se preocupe, presidente, el desprestigio es mutuo. Gracias, Emilio Loera, nuestro invitado especial el día de hoy en Dime lo que comes, dame tu receta. La pausa, amigos, y regresamos hoy viernes del Circo de las Ilusiones con José Pizano. No se aparte. Insistir en una actitud positiva. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto Ordaz, Cabimas, Acaridua Araújo, Barquisimeto, San Juan.